La tradicional marcha que no se pudo realizar el año pasado por el desastre provocado por el huracán María lleva este año un mensaje de rechazo a la violencia y de abrazar el amor, la paz y la esperanza. Durante el anuncio oficial se rindió homenaje al recién fallecido líder popular Héctor Ferrer. Mañana en adición a todos esos pacientes que han muerto de esta terrible condición vamos también a celebrar por aquellos sobrevivientes de cáncer que han sido bastantes y vamos a recordar y vamos a celebrar, la palabra es celebrar, la vida de ese gran líder, de ese gran hermano Héctor Ferrer la vamos a celebrar mañana junto con todas las comunidades que lleguen hasta aquí. Se anunció que la marcha está convocada para las 11 de la mañana y recorrerá las 65 de Infantería desde Residencial San Martín hasta la comunidad Monte Atillo. Es basado en las guerras que se forman por los controles de droga en nuestro país y a base de eso las consecuencias es que hay muchas personas inocentes muriendo en nuestras calles y a base de eso decidí con un grupo de líderes realizar esta marcha a nivel de todo Puerto Rico donde nos vamos a unir solamente no por no violencia en Puerto Rico sino por otras causas más como la del cáncer, maltrato de menores. El senador José Vargas Vidot fue nombrado padrino de la marcha y líderes de agencias gubernamentales dijeron presente como el secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil, en Señant. Queremos la paz en los residenciales y no solamente en los residenciales sino en todo Puerto Rico y precisamente ese era el mensaje que nuestros líderes muy bien hoy pudieron llevar a cabo, mañana han convocado también a todos sus compañeros y además componentes de sus comunidades y allí estarán para darse cita todo Puerto Rico y todos los residenciales para en una sola voz y en un solo reclamo marchar por la paz. Luego de la marcha habrá una celebración en el residencial Monte Atillo donde se colocó una tarima desde la que se ofrecerán diversos mensajes y presentaciones culturales como un talent show. Para Noticias 360, Gloria Soltero.